Una rafa vieja, era planchadora, por planchar su pala, se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata, le quemó el rabito, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata, le quemó el rabito. Una rafa vieja, era planchadora, por planchar su pala, se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata, le quemó el rabito, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata, le quemó el rabito. Una rafa vieja, era planchadora, por planchar su pala, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata, le quemó el rabito, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata, le quemó el rabito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!